Gracias, Ricard. Y bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Uy, muchas gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias al Instituto Ridaura, al Ayuntamiento y, por supuesto, a esta maravillosa Xarxa, que ha sido fantástico verla representada con esta... sé que se iba tirando. Estamos en un momento de red y me parece absolutamente fundamental lo que estáis haciendo. Y bueno, para mí es un privilegio, de verdad, poder hablar a tantas personas comprometidas con el futuro, que son los jóvenes, los niños, los jóvenes. Creo que incluso tenemos en la sala algún representante de los muy, muy jóvenes. Hay un bebé en la sala en algún sitio, ¿verdad? Está por ahí atrás, por si acaso. Bueno, sí, sabemos que a veces los muy jóvenes dan problemas, por eso los tenemos ahí atrás, pero me alegro de que tengamos un representante. Eso en el futuro. Y también me alegro de que se esté montando esta sesión en la que se le da importancia a temas como los valores y las habilidades para la vida. ¿Qué habilidades para la vida? ¿De qué estaremos hablando? Bueno, yo voy a hablar de un tema que es el tema del humor, el tema del sentido del humor, que desde luego es una habilidad para la vida y a mí me parece de las importantes, aunque no voy a decir la más importante porque creo que no la es. Creo que no es, sinceramente, la más importante, pero me parece importante. Y creo que no se le suele dar la suficiente importancia que tiene de la que voy a hablar yo hoy aquí. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Pero antes de ello quería decir que, claro, llevo muchos años hablando del humor, hice una tesis doctoral hace algunos años sobre el sentido del humor, 600 páginas aburridísimas, por cierto, sobre el humor, no os recomiendo. Pero, claro, al hablar del humor me pasa siempre lo mismo. Es difícil hablar del humor porque, entre otras cosas, pasa que la gente cuando viene a hablar, a escuchar una conferencia como esta, nos dice, ah, qué bien, es el humor, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor, aquí nos vamos a reír, esto va a ser divertido. No sé si alguien lo podía haber pensado. Uy, ¿cuántos? Bueno, tengo malas noticias, ¿eh? Tengo malas noticias y es que no soy cómico, ¿vale? Lo digo porque alguno podía haber pensado, ¿no? Este era tipo buena fuente, tal, no. O sea, soy psicólogo, ¿eh? Mira, ¿cuántos psicólogos hay en la sala? Seguro hay unos cuantos, ¿no? Soy como vosotros, o sea, soy un psicólogo normal y corriente, ¿vale? Lo que pasa es que me he especializado en este tema y me encanta, ¿no? Ahora, eso sí, cuando vengo a hablar del humor, sí que es verdad que digo, hombre, ya que vengo a hablar del humor, vamos a aprovechar para que esto sea divertido, ¿no? Vamos a pasarlo bien, porque además creo que la gente viene con esa expectativa, ¿no? Pero como no soy cómico, y lo vuelvo a repetir, si nos vamos a reír no va a depender solo de mí, ¿vale? Yo de mi parte, pero va a depender de que todas y cada una de las personas que estamos aquí pongan un poquito también de su parte, ¿vale? O sea, que en algún momento de esta conferencia puede que os pida que hagáis algo. Uy, dicen algunos, ¿qué será? A ver, cosas facilitas, ¿eh? Cosas facilitas. Pero yo lo advierto, lo digo por si hay alguno que dice, uy, esto no es para mí, creo que tenía otra cosa que hacer. Es el momento de salir, ¿eh? O sea, porque luego ya cerramos las compuertas, ¿eh? Y quien está, está, ¿eh? Bien, vale, me gusta dejarlo claro, ¿eh? Entonces, pido un poquito, pues una actitud abierta, flexible, participativa, ¿eh? En definitiva, un poquito de complicidad, ¿vale? Que es una palabra que me gusta mucho y que me parece muy importante en este mundo en el que vivimos. Entonces, os voy a dar una primera oportunidad, ¿eh? Para demostrar esa actitud abierta y flexible, para ver cómo vamos, eso, ¿eh? Y para ello quería ya citar desde el primer momento, porque aquí se habla de variedades de la vida, ¿no? Que es un poco, pues, para afrontar situaciones difíciles y tal. Y voy a citar una que es la que está por encima, planea por encima de nuestras cabezas desde hace algunos años ya, ¿eh? Y está siempre ahí, ¿vale? Y ya nos afecta a todos en nuestra vida personal, en nuestro trabajo hacia, quienes trabajamos con jóvenes y tal, pues en sus familias, en sus propias expectativas de futuro, la crisis, ¿vale? Ya sabíais a lo que me refería, la crisis. Está ahí, ¿vale? Y de hecho, es que esto parece, al principio se decía cuánto durará, ahora ya es cuando, esto, vamos, ya no sabemos si durará, ¿no? Si acabará. O sea, no sé si habéis visto últimamente cómo está el dólar, ¿eh? Estas son últimas noticias, ¿vale? Pues está así, ¿vale? Y si está el dólar así, ¿cómo está el euro? ¿No? O sea, la cosa está muy complicada. Entonces, creo que nos hace falta algo aquí, ¿no? Vamos a darnos unos ánimos, ¿eh? Vamos a darnos unos ánimos porque nos hace falta, ¿eh? Entonces, os voy a pedir en unos momentos que os pongáis de pie, ¿vale? Y que extendáis una mano, ¿vale? A la persona que tenéis a un lado, al otro, delante y detrás. Y simplemente le vais a dar unas palabras de ánimo, ¿vale? Del tipo, adelante muchacho, lo conseguirás, ¿no? Aupa, venga, saldremos de esta. Algo de ese tipo, lo que te venga, ¿eh? O sea, que no tienes que pensártelo mucho, ¿vale? A la de tres. Hay que ponerse de pie, ¿eh? Una, dos y tres. Nos ponemos de pie y... Vale, fenomenal. Nos podemos ir sentando. Muchas gracias. Fenomenal, ¿eh? Muy bien. De hecho, yo había pedido darse la mano. Había gente que se había dado abrazos y besos. Impresionante. Esto empieza muy bien. Si esto sigue así, ¿cómo acabará? Bueno. Muy bien. Bueno, me gusta empezar así porque es algo... Es un fenómeno muy curioso. La primera vez que lo hice, la verdad que no me lo esperaba, ¿eh? Pero me sorprendió, ¿no? Que pides que la gente haga esto y se genera mucha risa en las salas. ¿Habéis fijado cuánta risa se ha generado? Ha habido mucha risa. Y la gente, ¿no? Cuando viene a hablar del humor, del humor a veces se dice, ¿no? Que difícil es el humor, ¿no? El humor es algo muy difícil. La comedia, ¿no? Pues la tragedia ya es difícil. Pero la comedia, ¡buah! Los cómicos lo tienen muy difícil. Hacer que la gente se ría. Y sin embargo, aquí no ha hecho falta más que como romper una pequeña barrera, ¿no? Hacer algo que quizás se sale un poquito del ordinario, pero bueno, tampoco para tanto, ¿no? O sea que no hemos hecho nada muy... Y ha habido mucha risa en la sala, ¿no? La risa está más cerca de lo que nos pudiera parecer muchas veces, ¿no? A veces esa barrera, ¿no? Que tenemos, es la barrera psicológica nuestra de decir, ¡buf! Es que es muy difícil lo que tenemos que hacer. Esa es la primera reflexión a la que quería llegar, ¿eh? Que esto no es algo que está como tan lejano y no hace falta contar chistes ni nada de eso para generar humor, ¿vale? Entonces, bien, voy a dejar aquí el mando. Vamos a empezar a hablar de este tema. Y quería empezar hablando de un poco que es algo que es casi lo contrario de esto, que es lo que abunda, ¿no? Cuando hablamos de crisis o hablamos de jóvenes o hablamos de muchas cosas, ¿no? De nuestro trabajo, muchas veces lo que nos viene es esto, ¿no? El estrés, ya solo de pensarlo, ¿no? Empieza a bombearnos la sangre por el cuerpo, ¿no? El corazón se acelera y tal. Sufrimos esto que conocemos tan bien, ¿no? Que está embocada a todos y que luego desemboca en otros problemas, ¿no? La depresión, la drogadicción, de todo, ¿no? O sea, todo tipo de problemas que nos vienen a partir de este agobio que nos entra a veces por todo tipo de situaciones. Y aquí he traído un pequeño vídeo que a lo mejor algunas personas lo habrán visto porque ha circulado así por internet y tal. Pero creo que muestra bastante bien cómo funciona esto del estrés, ¿vale? Entonces, vamos a verlo y luego ya pues lo comentamos, ¿vale? Voy a ver si funcionará directamente o lo pongo... ¿Puedo intentarlo, eh? No. Vale. Parece que vamos a poner el vídeo por otro lado. Sí, quien lee inglés ya se hace una idea de qué va esto. Aquí va. Aquí va. Yo lo llamo en el ejecutivo que ha sido. Es el que se levanta ahí en la esquina, ¿no? Mira y luego se vuelve a sentar como para decir esto, pásate los días, dejémosle en paz, ¿no? Como que no me voy a meter, ¿no? En esta situación. Bueno, este vídeo no sé yo si será algo real o no. A mí me da la impresión que probablemente es un pequeño teatrillo. Pero sí que es verdad que cuando lo vemos es algo que nos suena, nos sentimos como identificados, ¿no? Aunque no lo hayamos hecho esto exactamente, quizás nos ha apetecido, ¿no? Hace algunos años hicieron un estudio, y esto es real, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando. De hecho, he traído un poco los datos también. Kent Norman, ¿vale? En una universidad americana, él estudia una cosa que llama el computer rage. O sea, es como la ira del ordenador, ¿vale? Entonces, él preguntaba a la gente preguntas como la siguiente. ¿Alguna vez ha tenido ganas de destrozar la pantalla del ordenador con un objeto contundente? Bien, pues los resultados de sus estudios son bastante interesantes, porque además no es solo que pregunte esto, sino además pregunta luego si lo has hecho alguna vez, ¿no? ¿Alguna vez lo has hecho? Y aquí hay algunos de los datos, ¿vale? Entonces, veis, los chicos son los de amarillo, ¿vale? Las chicas los de azul. Entonces, por ejemplo, darle una patada al ordenador, si os fijáis, pues hay ya más de un 15% más o menos, o casi un 20, casi un 20, de los chicos, ¿eh? Que han dado más chicos que chicas en esto. Que han dado una patada al ordenador, ¿eh? Es bastante fuerte. Y si veis la parte de abajo, en este caso hay más chicas que chicos, ¿eh? ¿Vale? El tema de insultar en voz alta al ordenador. O sea, ¿no? Esto, ahí todos, prácticamente todos lo hemos hecho. Es la mayoría de nosotros lo hemos hecho en algún momento, ¿vale? La mayoría. Entonces, esto es algo, esto es algo que, bueno, el ser humano es así. Y sabéis que el estrés, que digo que esto nos ayuda a entender el estrés, porque el estrés en realidad no es algo malo. Menos mal que existe el estrés. O sea, el estrés es algo que está diseñado para que cuando viene una amenaza, no viene un tigre, por ejemplo, pensemos en los tiempos prehistóricos, ¿no? En la historia de la evolución. Llega un tigre, viene a comerte y tú necesitas rápidamente subirte a un árbol para escaparte o coger la lanza y ponerte a luchar contra él. ¿No? Está para eso. Pero hay que decir que, o sea, y es por eso que te bombea el corazón, ¿no? Se te va la sangre a las extremidades, o sea, tú te preparas para la acción. El problema está en que, claro, en nuestra vida cotidiana, hoy en día, ¿no? En el siglo XXI, es rara la vez que te tienes que enfrentar a un tigre, ¿no? Puede pasar, o sea, no digo que no, y hay veces que también tenemos que enfrentarnos físicamente a situaciones difíciles que realmente necesitas salir corriendo, ¿no? Necesitas enfrentarte, pero es lo más raro, ¿no? O sea, normalmente es el ordenador, o es el tráfico, o es tu jefe, o es tu compañero, o es tu hermano, o yo qué sé, ¿no? Son situaciones, son estresores, o la crisis, ¿no? Esta cosa que está ahí, que dices, pero ¿a quién le pegas, no? O sea, que aunque te apetezca llegar a la acción y a la violencia, o al salir corriendo por patas, esa reacción automática del cuerpo no es lo más aconsejable, ¿no? O sea, realmente no es de lo que se trata, ¿no? Por eso, tenemos que aprender un poco a gestionar esa especie de reacciones prehistóricas que tenemos ahí y que hay que reconocer que todos estamos ahí y nosotros entramos en ello, ¿no? Entonces, el humor es una de las formas que tenemos, ¿no? Una de las habilidades que nos puede ayudar a tratar esta especie de reacciones que no nos ayudan, ¿no? Bueno, antes de seguir, quería también tratar esta cuestión, ¿no? ¿Qué es el humor? ¿De qué estamos hablando realmente? Y ya que, bueno, aquí tenemos a muchas personas, creo, bastante sabias, ¿no? Que además tienen mucho conocimiento de la vida de las personas y tal, os quería hacer esta pregunta, a ver, ¿cómo definiríais el humor? ¿Vale? Es una pregunta para vosotros, cualquier persona, ¿eh? Que levante la mano o diga, ¿cómo definiríais el humor? ¿Una palabra, una frase? Sin miedo, ¿eh? No, estamos entre amigos. Una situación que te hace reír. Muchas gracias por ser la primera. Muy bien, todos estamos diciendo, ¿habrá alguien más que diga algo? No, tú, tú, quiero escucharte a ti. A ver. Sí. Una habilidad. Exacto, estamos aquí hablando de habilidades para la vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. Una felicidad. Qué bonita palabra. Muy bien, una felicidad, sí. Un estado de ánimo. ¿De qué tipo? De alegría. ¿Eh? Y a veces de estrés, claro, porque hay algunos que dicen, hombre, yo tengo mucho humor, pero del otro, ¿no? O sea, del que me sobra es el malo, ¿no? Reconozcámoslo. A ver, ¿por ahí atrás? Ser positivo, sí. Muy bien. Gracias. Sí. Un momento de descompresión. Qué bonito. Muy bien, muchas gracias. Ha sido una metáfora, ¿no? Muy bien, el descomprimirse, ¿no? Muy bien. Vale, muchas gracias. Os digo esto porque la palabra humor la usamos de formas bastante distintas. Si os veis, ¿no? Ya las pocas definiciones que han salido, ¿no? Desde la descompresión o lo positivo o un estado de ánimo, pero que a veces puede ser negativo, estamos hablando de cosas un poco distintas, ¿no? Y por eso tenemos que ponernos de acuerdo sobre de qué demonios estamos hablando. Cuando yo digo humor, a ver, ¿esto de qué va realmente, no? Es uno de los problemas que tenemos los humanos que con las palabras a veces los usamos de una manera u otras veces de otra, ¿no? Entonces, de hecho, hace algunos años con mi compañero de un proyecto que tengo que se llama Humor Positivo, Jesús Damián Fernández, hicimos un estudio, preguntamos a los auténticos expertos del humor, les hicimos esta pregunta, les dijimos, ¿qué es el humor? Y cuando digo expertos del humor os podéis imaginar a quién me refiero, ¿verdad? Sí, efectivamente, muy bien, a los niños y las niñas, ¿no? Unos seis, siete años o algo así, ¿no? Vale, aquí que tenemos a muchos educadores enseguida ha salido, ¿vale? Entonces, os voy a dar algunas de las respuestas que nos dieron, algunas bastante curiosas. Paula, perdón, Pablo, de siete años, cuando le preguntamos qué es el humor nos dijo, estar alegre, ¿no? Que ha salido un poco por aquí el tema de la felicidad, ¿verdad? La alegría enseguida ya desde siete años, pues ya asocian la palabra, ¿no? Sin embargo, Alicia, de siete años, nos dijo, cuando estamos enfadados, ¿no? Toma, sí, porque es lo que ha salido por ahí también, ¿no? Que a veces ya los niños ya escuchan eso, estoy de mal humor y tal, y al humor lo asocian a eso, fijaros, ¿no? José Miguel, de siete años, nos dijo, lo que está en el cuerpo, que tiene mucha miga, ¿no? Luego hablaré de los efectos fisiológicos, ¿no? Lo imagináis, está en el cuerpo, luego sale, ¿no? Como ha salido con ese señor antes, o sea, algo que está ahí, ¿no? Y está en el cuerpo y se mueve y tal. También sabéis que había la teoría de los cuatro humores, o sea, tiene bastante miga la cosa, ¿no? Bueno, Javier, de seis años, nos dio una definición que nos dejó un poco impactados. Dice, buen humor es cuando pegas una o dos veces, mal humor es que pegas muchas más, ¿no? Sí, juventud, divino tesoro, ¿eh? Quienes estamos en la educación, hemos conocido algún Javier. Bien, Vanessa, de seis años, dice, la risa, ¿no? La risa, efectivamente, algo tiene que ver con esto, ¿no? También. Y finalmente, Nuria, de siete años, nos dejó una definición que nos dejó, vamos, totalmente anonadados. Cuando escuchamos esto, dijimos, madre mía, madre mía, siete años, ¿eh? Dice, le preguntamos, ¿qué es el humor? Y nos dice, el sentido de ser. ¡Wow! Dijimos, madre mía, vamos a dejar todo esto, vamos a tomarnos un sabático para, ¿no? Darle vueltas a esto. Nuria, yo creo que a los once años debe estaría en Harvard, ¿no? Haciendo un doctorado, nos quedamos impactados. Me dice, esto es un tema serio, es un tema, vamos, importante, ¿no? Bueno, yo os voy a dar la definición, porque claro, ahora os tengo más confundidos que nunca, ¿no? Que es el humor, a ver esto de qué va. Yo lo voy a atar a la definición que daba Vanessa, que es el tema de la risa, ¿vale? Yo no voy a hablar del humor como buen o mal humor, como un estado de ánimo, sino más ese humor cuando hablamos de la comicidad, ¿no? O de lo gracioso, de lo que nos hace reír, ¿vale? Para mí es, en esto que voy a hablar, ¿no? El humor es todo aquello que puede provocar la risa, ¿vale? Y el sentimiento que la subyace. Y digo eso porque sabéis que a veces que tú te ríes, ¿no? Pero aún no has pillado el chiste, ¿no? O sea, te vas riendo a ver si, ¿no? Luego lo pillas por el camino, ¿eh? Pero la idea es que si te has reído, teóricamente hay algo detrás, hay una emoción, ¿no? Y yo me refiero a esa emoción, ¿no? Esa emoción que hay detrás de la risa que es como la expresión de esa emoción, ¿no? Entonces, el humor es todo aquello que puede provocar la risa. Por eso cuando hablamos de un humor más irónico, un humor verde, un humor negro, un humor más light, más duro, más tal, pues son cosas que nos pueden hacer reír, ¿vale? Claro, que cuando pensamos en cosas que nos pueden hacer reír, hay muchas de ellas que casi, maldita la gracia, ¿no? Porque, joder, tú te ríes, pero yo qué, ¿no? Te estás riendo de mí y entonces, el humor cruel, el humor sarcástico, a veces el humor, quienes estamos además trabajando con jóvenes y tal, sabéis que el humor a veces se usa de una manera muy dura y muy agresiva. Es uno de los elementos del bullying en todas las relaciones de acoso. De hecho, el humor es muy habitual, un humor destructivo, ¿no? Entonces, por eso yo no hablo del humor en general, hablo de lo que llamo humor positivo, ¿vale? O sea, esto es realmente lo que nos interesa aquí. Entonces, cuando hablamos de humor positivo, aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Es un humor compartido, no agresivo en general, y he puesto ejemplos como, por ejemplo, reírse de uno mismo. Decía alguien por ahí, ¿no? Una persona muy sabia decía que bienaventurados los que se rían de sí mismos, porque nunca les faltarán razones para reír. O sea, con eso ya tienes para toda la vida. O sea, que solo con eso, mírate al espejo y ya está. Reírte del absurdo y del juego. Este humor un poco extraño, tipo Les Luthier o Monty Python, que realmente no te estás riendo de nadie, pero es como una cosa muy extraña y surreal. Y digo, ah, qué cosa tan loca que me cuentas y te mondas. Luego está, claro, en la comedia muchas veces nos reímos de personajes que no existen. Tú te ríes de Mortadelo, te ríes del Quijote, pues no se ofenden, es lo bueno que tienen. Entonces está diseñada la comedia para poder reírte sin que haya daños colaterales. En lo cual está muy bien. Y luego hay esa especie de risa que te entra que no sabes ni por qué. ¿Pero de qué te ríes? ¡Míralo, sí, pero estoy aquí por toda la... Pues vale, está muy bien. Luego finalmente sí que... No voy a decir que no te puedes reír de los demás. Puedes reírte de los demás, pero con su permiso. ¿Vale? O sea, ya ves que entre los colegas, ¿no? Para eso están, ¿no? O sea, tú, porque tal, que ya te conozco, que tal. Te puedes reír, ¿no? Este movimiento del codo, esto es real. O sea, tú te puedes meter con tus amigos, literalmente. Está bien, porque ellos contigo. Es parte de la definición de la amistad, es poderte reír del otro. Es una de las cosas maravillosas de la amistad que tiene. Entonces, bueno, esto sería el humor positivo. Y quería también que esto lo vierais, ¿no? Que esto lo... No sé, hubiera algo un poco más como gráfico que os pudiera enseñar. Entonces, he traído algo que es como es muy portátil y es muy pequeñito, pues lo he traído. Es muy gráfico y además es muy plástico. De hecho, es de plástico. Es esto que veis aquí. No sé si lo veis los que la gente que está por ahí atrás. ¿Sabéis lo que es, no? Bueno, algunos dicen nariz de payaso. Yo voy a decir, yo voy a llamar nariz de clown. ¿Vale? Porque sabéis que todo dicho en inglés queda mucho mejor. Lo sabéis, ¿no? En este mundo en el que vivimos, para bien o para mal, pero es así. O sea, que tú dices, me voy a tomar un descanso para el café. ¿No? Y suena una cosa como de que vas a perder el tiempo y tal y no sé qué. Pero tú, mediterránea, ¿sabes? Pero tú dices, me voy a tomar un elegante coffee break. Y ya, ah, un coffee break. Vale, eso ya suena súper bien. O sea, eso seguro que en Nueva York hay médicos que han descubierto que se reduce el estrés. Está muy bien el coffee break. Pero, a descanso para el café, no. De la misma manera, payaso es una palabra que está ya como desprestigiada. Los payasos tenemos asociados así, con los niños y tal, el circo, no sé qué. No, no. A ver, clown. Es otra cosa. De hecho, los clowns, no sé si lo sabéis, pero los clowns, yo estudiaba antropología. Y los clowns, en muchísimas sociedades, en casi todas las sociedades, han tenido un rol muy importante. Hay sociedades donde no hay jefe de la tribu, pero hay el clown de la tribu. Y el clown de la tribu es el que llega cuando hay un problema que resolver. O sea, hay dos personas que se han enfadado y hay una tensión y tal. Y entonces llega el clown, ¿no? Y llega ahí y empieza a hacer que uno se ría del otro, el otro del uno, todos se rían de ellos y tal. Y al final así se resuelve la tensión, ¿vale? Entonces, el clown ha tenido una importancia a lo largo de la historia de la humanidad muy importante, ¿vale? Ahora últimamente está un poco, creo que es una señal de los tiempos que corren, que el clown está desprestigiado. Es una pena. El clown es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, me estoy contando este rollo y hay algunas personas que están diciendo, pero se lo va a poner, ¿vale? Sí, me la voy a poner, ¿vale? Me la voy a poner mucha atención porque antes me han presentado, ¿no? Doctorado, no sé qué, universidades, ha estado por aquí, por allá. Ahora con nariz, vamos a ver qué pinta tiene este chico, ¿no? Tan aparentemente formal y modosito. ¿Qué cambio, eh? Oh, dice algunos, qué pena, se lo ha quitado. Empieza el show de los tiempos. Cuando alguien se pone la nariz, dices, pero, ¿a dónde va a llevar esto? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a hacer? O sea, y qué transformado que me veis, ¿no? Hay un cambio muy grande que se produce. Y fijaros que es algo tan pequeñito. Dice Jesús Jara, que es un filósofo del clown, un teórico del clown, él dice que, esto es serio, tiene un libro que se llama El clown, un navegante de emociones, es un libro muy serio. Dice que la nariz de clown es la máscara más pequeña del mundo. Y es verdad, es que te la pones y te transforma por completo. Pero lo más curioso de la nariz de clown, yo creo, es que no es solo de que yo me la pongo y a mí me veis transformado. Sí que no, que cuando me la pongo, también os veo a vosotras y a vosotros transformados. Sí, sí. Esto es un poco como la película Matrix. ¿Os acordáis que había la pastilla azul y la pastilla roja, no? Esto es como la pastilla roja, la nariz roja, te la pones y entras como en otro mundo. ¿No? Ves las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Es un poco esa perspectiva de niño, ¿no? Que veías las cosas todo es como nuevo, ¿no? Las emociones están como más a flor de piel. Vives las cosas de otra manera. Incluso, sabéis que los clowns también se estresan. Los clowns lo pasan mal, no están siempre contentos. Los clowns se enfadan, ¿no? Pero cuando te enfadas desde tu clown, te enfadas desde ahí, ¿no? Es tu clown el que se enfada, no tú. Entonces ya hay una pequeña transformación, hay una pequeña distancia que se produce. Claro, lo bonito hubiera sido haber traído aquí narices para todos y para todas. Claro, somos 300 y tal. Las he traído. Las he traído. Por favor, que saquen las narices. Están llegando por ahí atrás. Yo tengo algunas por aquí también. Vamos a repartir para todos y para todas. Atención. Atención, porque vamos a empezar ya el momento ritual importante. Decirlo de no poneros la nariz, porque digamos que hay personas que en cuanto yo dije lo de que había narices para todos, enseguida estaban en plan, bien, hasta se ha traído, o sea, me voy a poder poner una nariz y lo voy a poder experimentar y se habían tragado lo que les he contado antes, ¿no? Pero había otra gente, ¿no? Que ya, pues igual les cuesta más, porque dicen, hombre, ya estamos mayores para estas cosas, ¿no? Tengo un cierto estatus, o sea, como que te cuesta un poco más, ¿no? Entonces, por ese motivo, yo hace algunos años con Jesús Dambián hemos desarrollado una técnica para evitar estos problemas, para evitar esto de, ¿no? A ver quién se la pone, si se la pone ella me la pongo yo, o si se la pone, a ver si se la ponen las autoridades, o sea, para evitar esos problemas hemos desarrollado una técnica que, bueno, está adaptada de una metodología de la Universidad de Palo Alto, ahí en California, la técnica de Zambullido, o Zambullidos Technique, ¿vale? Que ya sabéis que en inglés queda todo mejor. Entonces, la idea es que nos la vamos a poner todos y todas a la vez y así no hay problemas, ¿vale? Todas a la vez y ya está. Entonces, para esto, en silencio, por favor, nos vamos a poner de pie con la nariz en la mano, ¿vale? Me voy a poner por aquí para que se me vea, porque si no, no sé si me, a ver si se me ve. ¿Me ven por ahí? Sí, más o menos. Me pongo en la esquina. ¿Vale? Atención. La nariz en la mano. Hay dos modelos. Algunos tienen la de, la blandita y otros tienen la de plástico, ¿vale? Si tenéis la de plástico, cuidado porque los agujeros tienen que ir para abajo, que son para respirar, ¿vale? Porque hubo una vez que no lo dije y fue horrible aquello, ¿vale? Bien. Entonces, nos la pondremos a la de tres, ¿vale? Nos ponemos a la de tres, ¿eh? Y, bueno, la idea es un poco ahí, pues, descubrir lo que llama Jesús Jara nuestro clown interior, ¿vale? Bien. A la de una, a la de dos. Ah, una última cosita. ¡Uy! ¡Qué suspense! Una última cosita y es, como nos la vamos a poner, no sé si hace falta decirlo, pero cuando nos la pongamos nos miramos los unos a los otros a ver qué pinta tenemos, ¿vale? Incluso, oye, no hace falta hacer nada, ¿eh? O sea, no hay que hacer cosas raras luego. Sí, pero simplemente podemos, saludar a la persona que tenemos al lado con la sonrisa, ¿vale? Con la mirada, con la mirada, ¿vale? Con la mirada, una mirada desde tu clown, ¿vale? Bien, ahora sí, a la de una, a la de dos y a la de tres. Nos ponemos la nariz y nos saludamos con esa mirada de clown a los unos a los otros. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! Un gran aplauso para todo el mundo. ¡Qué escena tan maravillosa! Bien, os podéis sentar ya, era solo eso, ¿eh? O sea, que no... en principio era eso, o sea, ahora ya sois libres de quitar todas las nariz o de tenerla puesta. Hay quien ya no se la quitará. ¿Eh? Bien. A ver, por favor, sí, ahora salen las cámaras, las selfies, empiezan aquí. Hay que tener cuidado con las cámaras ahora, porque claro, te pones la nariz y cualquiera te saca una foto. Yo suelo decir, suelo decir, si hay cámaras en la sala, ponte la nariz, porque si no, serás la única persona que no te reconozca. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Hablando seriamente sobre este tema y quería hablar, quería hablar sobre el humor y la salud, ¿vale? Quería hablar sobre el humor y la salud, que es un tema que se ha hablado bastante. Habréis oído, ¿cuántas personas han oído alguna vez que el humor es sano? Que levanten la mano si has oído alguna vez que el humor o la risa es sano. Todo el mundo, ¿no? Prácticamente. ¿Cuántas personas se lo creen? Que levanten la mano. Prácticamente todas también, o incluso más, extrañamente. ¿Cuántas personas cuando tienen alguna enfermedad algún problema físico o tal, van al cómico antes que al médico? Vale, hay un par. Pobrecillos. Lusos, no, muy bien, pero ahora vais a ver. No, porque, claro, la mayoría aquí no hemos levantado la mano porque decimos, hombre, claro, el humor es sano hasta cierto punto, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? Es una buena pregunta, porque dices, el humor es sano, pero ¿es sano para qué? Es como si tú tienes, te lees el folleto que viene con los medicamentos, te dice, pues, ¿para qué sirve? Las contraindicaciones, o sea, ¿serás sano? Pero en general, así, ¿para todo? ¿O para qué? y ¿cuándo hay que usarlo? Entonces, ahí la cosa se complica, ¿no? Y es donde, ¿no? En la ciencia, pues a veces las cosas son más aburridas y más complicadas de lo que a veces te puedan contar por ahí, o has leído en un artículo y tal, que es como muy bonito la idea de que la risa es sano. Pero bueno, os voy a decir algunas de las cosas que se suelen decir sobre el humor, ¿vale? Esto seguramente algunas las habréis visto. Una que he leído por ahí es que un minuto de risa equivale a diez minutos de ejercicio físico. Hombre, la verdad que si esto fuera verdad, ¡qué maravilla, ¿no? O sea, ya no tienes que ir ahí al gimnasio, tal, qué fantástico sería. Voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí. Otra idea es la idea de que la risa tiene un efecto curativo. Había un señor que se llamaba Norman Cousins que en los años 70, 80, me parece, contrajo una enfermedad terrible, degenerativa, que se llama la espondilitis anquilosante y él, como no le gustaba como lo que le estaban dando, no le convencía lo que le estaban dando en el hospital, pues se fue a un hotel, salió del hospital, se fue a un hotel y, bueno, pues se recetó, se autorrecetó altas dosis de vitamina C y películas de los hermanos Marx y otras cómicas que tenía por ahí, ¿no?, en vídeo. Entonces, pues él se oponía y se reía y tal y descubrió que al reír conseguía dormir durante varias horas sin dolor. Descubrimiento para él impresionante, o sea, que empezó a, bueno, pues a darse esta dieta como de humor, ¿no? Y al final parece ser que Norman Kasich se curó. Entonces, bueno, luego escribió un libro sobre el tema, sido un bestseller, sigue vendiéndose en las tiendas, ahora mismo vais a las tiendas y lo encontraréis, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí de momento. Tercero, la risa estimula el sistema inmunológico. Hay estudios que se han hecho en los que esto se ha encontrado con lo cual, bueno, lo habréis leído a lo mejor en los medios, ¿no? Y luego, finalmente, la idea de quien ríe más es más longevo. O sea, ya, claro, si tiene tantos efectos positivos, pues claro, bueno, aquí llegan las malas noticias, ¿vale? Primero, hay que seguir yendo al gimnasio, ¿eh? Eso no vale, no vale con la risa. O sea, es verdad, es verdad que la risa es equivalente al ejercicio físico, pero minuto a minuto, o sea, 20 minutos es igual a 20 minutos en cuanto a la reducción del estrés y el generar emociones positivas, ¿no? Incluso es un poco mejor que el ejercicio físico vigoroso en cuanto a generar emociones positivas, emociones positivas. Sin embargo, otros efectos del ejercicio, o sea, ni te vas a adelgazar, ni te va, ¿no? Necesitas seguir haciendo ejercicio físico para mantener esa salud física, ¿no? Esa salud cardiovascular, etcétera, ¿no? O sea, que esto es una exageración. Dicho así, vamos, es una exageración absoluta, ¿no? Es un absurdo. Segundo, la risa no tiene un efecto curativo que se sepa, ¿vale? Ni para la espondilitis anquilosante ni para ninguna otra enfermedad que se sepa, ¿vale? De momento. No quiere decir que no la tenga, simplemente no se ha demostrado científicamente aún. El ejemplo de Norman Cousins es una anécdota, un señor que le pasó esto, ahora se piensa, de hecho, que realmente le habían diagnosticado mal, que no tenía espondilitis anquilosante, tenía otra cosa, pero aparte, bueno, pues podía haber sido, yo qué sé, la vitamina C que se tomaba, el hotel al que fue, que había unas energías raras por las de unos duendes en el bosque al lado, que no sé, no sé, la enfermera que tenía, que no lo sé, qué cuidados le daba, en fin. No se sabe por qué este señor se curó, pero no sabemos por qué y no se ha, os aseguro que la gente que tiene espondilitis anquilosante lo ha intentado, ¿eh? con el libro este, pero no tenemos pruebas científicas de que la risa tenga ningún tipo de efecto curativo. Luego, el tema del sistema inmunológico es un poco más complicado, pero sí es verdad que hay algunos estudios que han encontrado algunos efectos con algunos componentes del sistema inmunológico, pero hay otros estudios que han encontrado lo contrario, o sea, que esos componentes reaccionan de la manera contraria y luego hay otros componentes que sí y hay otros estudios que no han encontrado nada, en fin, es un panorama bastante complejo y aún no tenemos los resultados definitivos, o sea, no sabemos si tiene algún efecto en algunos componentes o no, o sea, los resultados no son claros, o sea, que de momento tenemos que decir, desafortunadamente, que no tenemos pruebas de ello. Y finalmente, este es el que más terrible para mí, en realidad, lo que se ha encontrado en los estudios más grandes sobre el tema del humor y longevidad es lo contrario de lo que nos podíamos esperar, o sea, que la gente que tiene mejor sentido del humor vive menos. Sí, es terrible, yo que tengo un gran sentido del humor, o sea, me asusta, ¿no? Parece ser que es que la gente que tiene muy bien sentido del humor suele tener una actitud ante la vida, pues de querer disfrutar de la vida, ¿no? Esta cosa mediterránea, ¿no? De, bueno, pues bebo lo que quiero, fumo lo que quiero, ¿no? El fin de semana me voy a hacer puenting, ¿no? Y si tengo un dolor, como había un par por ahí, ¿no? Me voy al monologuista en vez de al médico, ¿no? Hago la broma y ya, este ya se pasará, ¿no? Con mi abuela que nunca fue al médico o al dentista ni nada, o sea, que ahí estaba con sus dos dientes, pero bueno. Quiero decir, si tú tienes una actitud ante la vida, ¿no? de yo me lo paso bien pero no hago caso a los médicos ni me cuido, pues claro, esa forma de cuidarte pues va a tener un efecto, ¿no? sobre tu salud física. Yo creo que a la larga sí se encontrará un efecto a largo plazo sobre la salud física. Estoy, vamos, tengo la confianza de que se encontrará, pero aún hay que afinar mucho esos estudios que, entre otras cosas, la verdad que no hay mucho dinero para hacer este tipo de estudios. O sea, si alguien tiene aquí mucha pasta, ¿no? o conoce alguna fundación gorda para hacer este tipo de estudios, pues luego hablamos, ¿vale? Lo que sí es muy interesante es los efectos del sentido del humor hacia la salud mental. Ahí sí que tenemos algunos, digamos, algunos resultados bastante fehacientes, ¿no? Por un lado, eleva el estado anímico, o sea, nos sentimos mejor, que ya es algo bastante importante, el bienestar y reduce las emociones negativas como el estrés, lo que hemos visto antes y como decía, estaba diciendo antes, es más o menos equivalente a hacer ejercicio físico vigoroso, ¿vale? 20 minutos de correr sobre una cinta en estudios experimentales es igual a 20 minutos de ver una película cómica que te haga reír, lógicamente, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es algo ya bastante importante, ¿no? Y como el estrés es malo, esta es la motivación, ¿no? Lo que me hace pensar que a la larga se encontrará algún efecto sobre la salud física a largo plazo, ¿no? Y luego, finalmente, las personas que tienen estilos de humor positivo, no cualquier tipo de humor, solo estilos de humor positivo, suelen tener una mayor resistencia a la depresión, a la ansiedad, tienen mayor autoestima, o sea, puntúan mejor en toda una batería, ¿no? De test psicológicos a nivel positivo, ¿no? O sea, que tenemos mayor salud mental en general, ¿no? En la media, si puntuamos alto en test de estilos de humor positivos, ¿vale? O sea, no reírte del otro ni tampoco esta risa, la risa, hay también la risa de la víctima del acoso, ¿no? Que es que sus amigos se ríen de él y él también entra, ¿no? En reírse y en bromear siempre a costa de sí mismo y de autodestructivo, ¿no? Este humor autodestructivo también puede ser peligroso. Entonces, bueno, esto es lo que sabemos y por eso el tema de la salud mental sí que, ahí sí que tenemos unas pruebas bastante interesantes, pero además de esto os quería contar otra cosa que es menos conocida porque suele hablar del humor y salud pero no se habla mucho de otros efectos que tiene y os quería contar algo, esto es una prueba que hizo Alice Eisen hace algunos años, una profesora norteamericana que fue pionera en estudios de las emociones positivas y ella ponía una prueba de creatividad que os voy a poner aquí para que la podáis hacer, ¿vale? Ella les daba a los participantes en sus pruebas estos materiales, ¿vale? Una vela, una cajita con chinchetas y unas cerillas, ¿vale? Y les decía, bien, lo que tenéis que hacer es coger esta vela y la tenéis que colocar sobre una pared que tenía como una pared de corcho, tenéis que colocarla sobre la pared con estos materiales de tal forma que cuando encendáis la vela la cera no caiga al suelo, ¿vale? Os voy a dar unos momentos para que penséis cómo lo haríais, ¿vale? ¡Tiempo! ¿Vale? Ella daba más tiempo pero aquí no tenemos, o sea que, ¿alguien se le ocurre? ¿Alguien se tiene la idea de cómo podía ser? Por ahí atrás, a ver si... a toda voz. ¡Fenomenal! Muy bien, un aplauso para ella, un aplauso. Clavaría la caja en la pared, como veis aquí, ¿eh? Y de esa manera, pues cuando enciendes la vela, la cera no cae al suelo. ¿Cuántas personas lo habían pensado? Bueno, unas cuantas, ¿eh? Bien, que sepáis que esta prueba es bastante difícil, es una prueba bastante difícil, de hecho, en circunstancias normales solo en torno al 10%, 10-11% de las personas lo suelen resolver, ¿vale? O sea que hay unas cuantas personas aquí que ya se sienten genios, madre mía. Pero, 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 Alice Eisen descubrió que si tú previamente, previamente a hacer este ejercicio, tú les pones una prueba creativa, perdón, les pones un vídeo cómico, antes, las posibilidades de resolver el problema se multiplican por 4 o 5, o sea, es como entre un 65-75% de las personas que consiguen resolver el problema. Fijaros, algo tan nimio como poner un vídeo cómico de 5 minutos, la típica chorrada que ves por YouTube, te multiplica la creatividad por 4 o 5, es algo bastante impactante, de hecho, Alice Eisen, vamos, a partir de ahí, pues hizo toda una batería de estudios que encontró cosas como las siguientes, ¿vale? O sea, que afecta, ¿no? El humor, la risa y otras emociones positivas, nos vuelven más flexibles mentalmente y más creativos, nos amplían la atención, o sea, nos fijamos más en los problemas, en vez de estar tan enfocado en el problema en sí, te fijas en más elementos alrededor que quizás te ayuden a resolver el problema. Tomamos mejores decisiones, o sea, no es solo que se te ocurren un montón de ideas, sino que escoges la mejor idea, ¿no? Fijaros si esto es importante, ¿no? En el mundo del trabajo que tenemos que tomar tantas decisiones, a veces muy rápidas. Te motivan más, o sea, quienes estéis en el, ¿no? en el mundo de la educación y tal, sabéis que, con un toque de humor, pues la verdad que consigues, ¿no? Que no solo tus estudiantes, sino tú mismo, ¿no? Estés como más motivado en lo que haces, ¿no? Y, muy importante, también tiene efectos sociales, no solo cognitivos, sino sociales, o sea, te sientes más cercano con los demás, ¿no? Por eso se rompe como una barrera en la comunicación, también, ¿no? Es muy importante y, además, somos más generosos después de haber reído o después de haber experimentado una emoción positiva. O sea, fijaros si esto tiene un impacto importante, ¿no? Para quienes, vamos, en cualquier tipo de trabajo, pero sobre todo también las personas que, como nosotros, Trabajamos con personas los efectos tan interesantes que puede tener. Con lo cual, es una variable realmente muy interesante para poderla trabajar. Bueno, pues ahora quería entrar un poco en cómo podemos desarrollar el sentido del humor, ¿no? Y decimos, a ver, el sentido del humor. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Os voy a poner por parejas. Quiero que, desde este lado de la sala, desde este lado de la sala, vamos a dar la mano a la persona que tenemos al lado, ¿vale? Y le vas a decir, eres mi pareja, ¿vale? Solo para este ejercicio, ¿vale? Solo para este ejercicio, eres mi pareja, sí, no para siempre. Sí, solo. Luego, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y así hasta el fondo de la sala, muy rápidamente, ¿vale? Ya. Ya. buscáis pareja. Ok. Que levante las manos las personas que se han quedado sin pareja. ¿Alguien se ha quedado sin pareja? Bueno, podéis formar tríos también, ¿eh? Si no hay... Vale. En el peor de los casos, un trío, ¿vale? Bien. Atención. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ejercicio que es muy sencillo, es el tipo de ejercicio que se puede hacer para ir desarrollando lo que podríamos llamar el ingenio, ¿no? Esa capacidad de responder muy rápidamente ante las circunstancias de la vida, ¿eh? Entonces, para ello, lo que vais a hacer es en esa pareja o ese trío, vais a ir contando un cuento palabra por palabra. O sea, una persona dice una palabra, la siguiente dice la siguiente palabra, ¿vale? Tipo, érase, una, vez, un, niño, ¿qué? ¿Vale? Pero, como esto es difícil de hacer si nunca lo habéis hecho, es bastante difícil, ¿eh? Entonces, os voy a dar un objetivo muy claro, ¿vale? Un objetivo que es que hay que dar de comer a un hipopótamo, ¿vale? Que no quiere comer, ¿vale? Son, van a ser instrucciones para dar de comer al hipopótamo del tipo lo primero que tenemos que hacer es, ¿vale? Lo habéis pillado, ¿no? instrucciones para dar de comer a un hipopótamo, ¿vale? Nos ponéis de pie en silencio para ello, ¿vale? Os ponéis de pie, decidís quién empieza a la de una, a la de dos y a la de tres, instrucciones para dar de comer a un hipopótamo, ya. Se acabó, un aplauso para todo el mundo. Vale, os podéis sentar. Vale, muy bien, atención. Atención, necesito saber qué problemas encontráis al intentar hacer este ejercicio. ¿Alguien? Que levantar la mano ordenadamente, no todos a la vez. ¿Qué problemas encontráis al intentar hacer porque es difícil este juego? Sí. Cuesta mucho decir una palabra. Ah, cuesta mucho solo decir una palabra. Vale, otro problema. Sí. ¿Cómo empezar? Vale. Ah, muy bien, a eso iba yo. ¿Qué pensará el otro? ¿Eh? Claro, porque el problema que nos pasa es que el otro no dice lo que debería decir, ¿no? Digámoslo así, porque es lo que tú estás pensando, ¿vale? El otro no dice, o sea, está claro que estamos yendo hacia la salchicha, ¿eh? O hacia el tenedor, ¿no? Y cuando ibas a decir tenedor, el otro dice abuquerque y cualquier cosa, o sea, que te deja totalmente trastornado, ¿no? Atención, aquí es donde está la clave de esta cuestión, que es decir, tú no puedes saber lo que la otra persona piensa, es imposible saberlo, ¿no? Y la otra persona tampoco se puede saber lo que tú vas a decir. Para que este juego funcione, para este juego funcione, tenemos que intentar evitar eso que es tan habitual en nuestro cerebro que es que estamos siempre criticando lo que el otro dice, ¿no? Lo que el otro dice es, porque claro, no es lo que tú esperabas, ¿no? Y esto nos pasa en la vida continuamente, no nos salen las cosas como nosotros esperábamos. Tú dices, tienes un proyecto con los chavales, con los jóvenes, lo tenías súper preparado, súper tal, ibas a decir tal cosa y ellos no responden como tú pensabas, o sea, o tú dices una cosa, no se ríen de tu chiste, o tú haces esto, ¿no? O vas a, acoger a no sé qué y te encuentras con el tráfico. En la vida continuamente nos están saliendo las cosas de una manera que no es la que nos esperamos y esto nos angustia sobremanera, esto es algo que no lo podemos aguantar, ¿no? O bueno, al menos nos causa, ¿no? Un conflicto interno, ¿no? Entonces, para que este juego funcione bien, lo que hay que intentar hacer es saltarse a esa especie de criticón interno que nos está siempre, ¿no? Como angustiando en eso y nos bloqueamos, Nos bloquea, nos bloquea, nos bloquea, nos bloquea. Es un juego muy difícil de hacer pero practicándolo y os animo a que este juego lo practiquen. Es muy divertido hacerlo este juego, Porque al fin y al cabo no tiene consecuencias de vida o muerte. Es muy divertido hacerlo. Os recomiendo este juego, podéis luego hacerlo también frase por frase que es un poquito más fácil, si queréis, pero frase por frase es menos absurdo. Pero aún te encuentras con ese bloqueo, ¿eh? Entonces, es una manera de aprender a superar ese bloqueo, ¿vale? Y la verdad es que te lo pasas bomba y desarrollas muchísimo ingenio. Es una forma muy buena de desarrollar ese sentir humor que además es de aceptación, ¿no? De aceptación ante esas cosas de la vida que tanto nos cuesta día tras día, ¿vale? Algunos están preguntando esta foto de qué es. iba a enseñaros un montón de PowerPoints pero como yo me lío y luego pasa el tiempo no os he podido enseñar todo pero es que sí que os quería enseñar por lo menos un trabajo que hemos hecho durante los últimos años en humor positivo que es trabajar el humor ante la crisis, ¿vale? Ante la crisis económica en la que estamos y hace algunos años nosotros desarrollamos algo que llamamos el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. No sé si lo habéis oído alguna vez. Todos los días tenéis. Qué bien, qué bonito. Hay el 1 de abril desde hace algunos años en Estados Unidos hubo alguien que tuvo la genial idea de crear lo que se llama Fun at Work Day, el Día de la Diversión en el Trabajo. Y nosotros en humor positivo desde el año 2008 todos los años montamos un pequeño acto callejero para dar a conocer esto y ya hay bastante gente que curiosamente que nos sigue. Pero claro, lo hicimos el primer año y el segundo ya tocó año de crisis. fue el 2009 y pensamos si hacemos esto ahora con este panorama que tenemos nos linchan. Entonces decidimos hacerlo justamente sobre la crisis y llevamos varios años tratando el tema de varias maneras. Hubo un año que salimos con unos paraguas de colores muy divertidos con el lema de esta conferencia que es el humor como un paraguas ante la adversidad. Hicimos varias historias y hubo un año que hicimos el encierro de la crisis y aquí podéis ver cómo le manteamos a la crisis. Esto fue cuando hicimos una especie de muñeco tipo San Fermines y aquí le estábamos manteando en una especie de manta así gigante. Es muy catártico. Os recomiendo hacer esto. O sea, cogéis un muñeco y mantear la crisis. Es algo muy catártico. Os lo recomiendo. Es una forma de tratar de darle la vuelta con el humor a algo que aparentemente es algo muy duro y muy difícil. Y ya que estoy en ello os voy a dar una pequeña idea que es algo que la nariz de clown en principio no es para uso cotidiano. O sea, que no es para ir ahí en tu trabajo con la nariz puesta o por la calle y tal. Pero sí que lo recomiendo para el coche. ¿Vale? ¿Aquí tenéis tráfico? ¿Tenéis tráfico aquí? Es que no sé. Igual aquí no tenéis mucho tráfico, ¿no? ¿Quién sea en verano? Ah, en verano. En verano, ¿no? Bueno, en verano o quien sea de Barcelona, ¿no? Sabréis a lo que me refiero porque los atascos... ¿Habéis visto cómo se pone la gente en los atascos? O sea, no digo vosotros. Se digo la gente. ¿Cómo se pone la gente? O sea, se transforma, ¿no? Entonces, yo os digo si la gente se transforma pero vamos a transformarnos de verdad. La nariz... No sé lo que lleváis en la guantera del coche pero la nariz de clown es una herramienta fundamental. O sea, tú cuando llega el atasco, ¿no? Y dices ¡Ah, ya está aquí el atasco otra vez! ¿No? ¿Qué haces? Bueno, pues coges la nariz te la pones... No hace falta hacer nada, ¿eh? Es lo que decía antes. Como dice Jesús Jara la nariz hay que llevarla con dignidad. O sea, no se trata de ponerse en plan ahí... No, nada de eso. O sea, tú te pones así y veréis que la persona que tenéis aquí al lado, ¿no? Sabéis que la gente es muy cotilla siempre se ponen así a mirar a ver quién tienes al lado, ¿no? En el coche. Entonces, verás que la persona que está aquí hará lo siguiente. Tiene que mirar dos veces. O sea, es en plan ¿he visto lo que he visto? O... Voy a mirar otra vez a ver si... Si hay más personas en el coche pues bueno, enseguida ahí se crea todo un bulli-bulli en el otro coche. Yo lo que me he dado cuenta esto a mí me lo contó mi socio Jesús Damián me lo contó y yo lo empecé a practicar y es verdad, funciona porque no solo el tiempo discurre como más rápidamente sino que además eres consciente yo soy consciente de que estoy haciendo un servicio público. O sea, de verdad o sea, ves que la gente ya se relaja incluso conduce más simpáticamente te dejan pasar o sea, es otra... O sea, que lo recomiendo, ¿no? Por eso digo que la nariz de clown es una herramienta potente, ¿no? Para ciertas reuniones tensas o sea, puede venir bien, ¿no? En principio no es para uso cotidiano pero a veces puede... Hay algunas que ya lo están adoptando por aquí. Entonces, el humor el sentido del humor cuando tenemos que usarlo en situaciones difíciles sobre todo yo creo que de lo que se trata es de intentar crear como una especie de distancia con nuestra realidad cotidiana. O sea, la realidad es lo que es la crisis está ahí o sea, eso no lo podemos evitar pero podemos transformar la forma de verlo. Y eso es lo que consigue por ejemplo el nariz en el tráfico o... Os voy a contar un ejemplo que a mí me parece que puede ser trasladable a algunos de vuestros trabajos aunque proviene del mundo de la banca ahora odiado pero en un banco de Nueva York por lo visto pues había un problema con los cajeros y las cajeras que pues tenían problemas de estrés bastante serios por lo visto en una época porque había ciertos clientes que eran muy difíciles y bueno vosotros que trabajáis con personas y ahí la gente y cuando te metes en este tipo de trabajo ah, qué bonito trabajar con personas trabajar con los jóvenes los niños ah, qué bonito pero es que hay cada uno por ahí lo sabemos lo sabemos mejor que nadie o sea hay cada uno por ahí y entonces te causan estrés te causan agobios sobre todo algunos y dices ¿cómo puedo yo lidiar con esto? y es lo que les pasaba en esta sucursal les decía ¿qué podemos hacer para evitar que esto luego pues tenga un impacto sobre la salud física y mental de estas personas? bueno pues el que llevaba esta sucursal tuvo una idea dijo bueno vamos a montar un premio al peor cliente ¿vale? sí no se lo daban al cliente o sea se lo daban entre ellos lo que hacían era los viernes se reunían todo el grupito y cada uno contaba la anécdota del peor cliente que había tenido esa semana o sea la peor situación en la que se había visto ¿no? ah, pues la señora Wilkins que llega ahí me hizo pedir toda la información de los últimos 50 años ¿no? de su cuenta y tal me hizo una cola de 25 bueno contaban esa anécdota y luego había al final una botella buena de vino que se rifaba entre ellos el que contaba la mejor anécdota entonces ¿qué pasaba? que simplemente haciendo eso se transformaba completamente su forma de verlo o sea ya estaban esperando que viniera la señora Wilkins porque decían ven, ven ven para aquí señora Wilkins ¿no? porque montamela y luego yo cuento y gana la botella de vino o sea y lo bien que me lo voy a pasar ¿no? contándolo con lo cual ya la experiencia con la señora Wilkins es distinta porque la estás filtrando a través de esa especie de filtro del humor ¿no? y creo que ahí está un poco la clave os voy a os voy a enseñar un par de ya entrando en temas duros y difíciles de la vida ¿no? porque dices la crisis la crisis pero joder es que hay cosas ¿no? la discapacidad ¿no? aquí hay una una empresa que se llama Apparelyzed que hacen unas unas camisetas para personas parapléjicas ¿no? entonces esta por ejemplo es una esta me parece fantástica muy onírica ¿no? think different ¿no? que es el eslogan de Apple pero aplicado a esto ¿no? o sea decir imagínate ¿no? vale tú me ves como una persona en silla de ruedas pero yo me estoy bien yo soy así o sea yo sueño con ¿no? hacer surf en mi en mi silla ¿no? es una forma de transformar ¿no? y a veces de romper la barrera que existe que a veces es la más dura ¿no? en temas de discapacidad que es esa barrera social ¿no? de decir no me acerco a ti ahí en silla de ruedas ¿cómo será? ¿no? soy una persona normal ¿no? que yo también pues tengo mis sueños tengo mi forma de o sea soy una persona como tú como yo pero bueno pues que estoy asentado y ya está ¿no? esta es otra más para en plan para salir de marcha ¿no? de los jóvenes no me compadezcas invítame una copa ¿no? esta ya para allá el ligoteo ¿no? y luego hay algunas ya un poco más heavys ¿no? como por ejemplo esta ¿no? solo la hago por el parking ¿no? hay otras aún más fuertes pero esas no os las voy a poner porque hay algunas tan heavys que creo que solo se ponen entre ellos ¿eh? cuando sale con el serrucho pero eso ya lo voy a dejar y os voy a os voy a poner un un ejemplo que a mí me encantó cuando lo conocí de la en la segunda guerra mundial en Londres cuando caían las bombas hay algo que sucedió que bueno se comentó bastante en los medios de comunicación que es que en las en las tiendas de Londres las mantenían abiertas y ponían unos unos carteles que decían así open as usual o sea abierto como siempre ¿no? que pues eso se comentó porque decían fijaros los londinenses como ¿no? se mantienen ahí impertérritos los tíos ¿no? con lo que llaman el stefa prolep ¿no? el labio superior tieso ¿no? ahí abren sus tiendas y tal que coraje que valor que tal pues hubo una noche que cayó una bomba en un edificio donde un señor tenía su tienda y de su tienda solo quedaba una pared ¿no? entonces el hombre por lo visto ni corto ni perezoso puso un cartel que decía así more open than usual o sea más abierto de lo habitual que ya tiene tela ¿eh? la cosa o sea hablan del humor británico pero incluso la mayoría de los ingleses no conseguirían esto esto es algo que admiramos ¿no? admiramos las personas que son capaces de hacer una broma incluso en una situación tan dura ¿no? y estoy seguro que este gentleman cuando se encontró con ese panorama su primera reacción fue terrible ¿no? o sea decir madre mía o sea el absurdo más total pero fue capaz de darse cuenta ¿no? de que ya llega un momento en el que ya lo único que te queda es el humor o sea ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a decir? solo queda eso bien pues vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder ver cómo podemos aplicar esto en nuestras dificultades cotidianas ¿vale? seguimos en los grupitos que teníamos antes las parejas o tríos ¿eh? bien sí y vamos a hacer un ejercicio que se llama afortunadamente ¿vale? para este en este ejercicio lo que voy a hacer es voy a sacar una serie de malas noticias que las tengo aquí preparadas y en tu pareja o tu trío os vais a turnar ¿vale? de tal manera que la primera persona que le toque tendrá que responder a esa mala noticia que yo te voy a dar ¿vale? entonces hay que responder ¿cómo? pues diciendo afortunadamente y el motivo por el cual esa mala noticia es la mejor noticia que te podían haber dado la mejor no solo una buena la mejor ¿vale? por ejemplo por ejemplo imaginaros que yo os digo bueno parecía que hacía buen día y tal pero igual que ayer nos va a caer al salir de aquí una tromba que nos vamos a mojar de arriba a abajo y tú vas a decir afortunadamente pues porque este traje me está un poco grande a ver si se me encoge un poco y me queda un poquito más a la italiana ¿no? algo así ¿no? o afortunadamente porque tenía ganas de estrenar mi baile de la lluvia ¿no? o afortunadamente bueno lo que tú quieras ¿vale? pues es eso hay que creérselo hay que hacerlo creyéndoselo bien entonces eso la primera mala noticia será la primera persona en la pareja la segunda mala noticia la da la otra la una o sea la otra persona hace como de público y así nos vamos turnando ¿vale? para esto nos vamos a poner en silencio por favor de pie ¿vale? nos ponemos de pie ¿quién empezará de las dos o tres personas? será la persona con el dedo meñique de la mano izquierda más cortita ¿vale? lo rápidamente lo vais a medir rápidamente y si son iguales y si son iguales pues si son iguales lo hacéis simpáticamente ¿eh? como queráis ¿vale? bien atención viene la primera mala noticia me voy a poner aquí arriba para que me veáis atención llega la primera de las malas noticias recordad hay que empezar a hablar inmediatamente o sea yo la digo y es afortunadamente porque aunque no sepas ni lo que vas a decir ¿vale? aunque no sepas ni lo que vas a decir una cosa muy importante una cosa muy importante es que no vale negar la noticia ¿vale? o sea si yo digo te vas a mojar tú no puedes decir ah pues afortunadamente porque me vuelvo a meter dentro y así no me mojo no si te mojas es que te mojas ¿vale? bien pues vamos ahora por la primera mala noticia aquí va sorpresa son trillizos sorpresa son trillizos vale eso es muy bien no hace falta enrollarse mucho no hace falta enrollarse mucho eh shhh atención era solo eso eh sorpresa son trillizos pues afortunadamente porque así podemos hacer el equipo de básquet o ¿no? o podemos hacer malabarismos con ellos o lo que sea ¿vale? bien vamos a por la siguiente mala noticia ahora le toca a la segunda persona o segundo del trío ¿vale? aquí va shhh atención que llega la noticia aquí va efectivamente esta muela habrá que sacarla vale muy bien eso es vamos a por la tercera noticia esto ya va rápido ah va muy bien la cosa va bien la cosa lo único veo algunas personas que aún están diciendo tipo afortunadamente porque no 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 esto tiene que ser tipo afortunadamente porque o sea con mucha emoción ¿vale? la emoción es lo más importante ¿vale? venga lo que digáis eso importa menos lo que importa es la emoción ¿vale? creérselo aquí va tu ordenador se ha bloqueado de nuevo vamos a por la próxima vamos a por la próxima atención ahora ya va más rápido aquí va la máquina no acepta su tarjeta de crédito vale esta era más fácil esta era más fácil venga vamos a por la siguiente su casa está invadida por las termitas atención llegan las últimas dos llegan las últimas dos ahora ya no hace falta decir afortunadamente podéis decir genial estupendo maravilloso lo que primero que te venga ¿vale? aquí va han cancelado nuestro vuelo al Caribe cariño y vamos a por la última de todas máxima emoción con esta última esta ya es el tope esto ya es a la bestia aquí va oye hay una serpiente en el trastero muy bien un aplauso para todo el mundo un gran aplauso y ya nos podemos ir sentando bueno muy bien fenomenal que bien lo habéis hecho que bien lo habéis hecho cuánta emoción cuánta pasión cómo os habéis metido aquí al principio de esta conferencia os pedí vuestra complicidad que participáis un poquito para que aquí efectivamente fluyera un poquito de risa pudiéramos experimentar un poco este tema que os quería contar no solo desde lo teórico sino que lo pudiéramos vivir un poquito me habéis dado esa complicidad con creces lo habéis pasado bomba o sea que un gran aplauso para este público tan participativo y bueno pues esto era lo que yo os traía una habilidad para la vida que como os decía antes quizás no sea no sé si la más importante pero desde luego es una habilidad importante una habilidad seria que tiene realmente unos beneficios muy importantes quizás no te vaya a curar de ninguna enfermedad pero sí que nos puede ayudar a afrontar situaciones difíciles que desde luego nos encontramos en nuestro día a día continuamente y desde luego vosotros que trabajáis con jóvenes y en situaciones a veces muy complicadas os encontráis sin duda y son habilidades que son importantes también para ellos que si podemos transmitirlas y contagiarlas también pueden ayudarles a ellos y a ellas enfrentarse mejor a esta vida que tiene sus alegrías pero tiene también sus momentos difíciles entonces yo os dejo con una frase que a mí se me estaba olvidando una cosa muy importante os dejo con una frase para eso me había para eso me había traído mi bombín una frase que a mí me ha inspirado mucho en este viaje que llevo haciendo todos estos años por el tema del humor que es una frase de Oscar Wilde que dice así la vida es demasiado importante como para tomársela en serio muchas gracias aplausos